Más hermoso eres que el sol Más hermoso eres poca Hay por ahí nunca hay mujeres Pero como a tu ninguna A tu amigo está llegando Con los ojos que tienes Un rato como la rubia Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejó cortar los dos Y me salió a la munan Y me mató a la munan Quién sabe creer Quién sabe creer Que v'apie. en mi Más como a mí me gusta Para compartir un techo Más como a mí me gusta 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 Más como a mí me gusta